...siempre contigo... ¡Habla Resec! ¡Habla Nicolás! ¿Y? ¿Qué hacemos? ¿Buscamos a los demás? Yo creo que mejor no. ¿Por qué no? Porque creo que antes deberías hablar con alguien. No le hagas caso a Resec. Ya todo está dicho entre nosotros, ¿no? Yo le pedí que te llamara. ¿Qué? Quería conversar contigo y no te iba a ir a buscar. ¿Por qué no me llamaste tú? ¿Por qué no quería que vinieras con expectativas? No. No, no, tranquila. Yo... Yo ya no me hago ninguna expectativa contigo. Yo ya sé que... Que esto ya fue. Discúlpame por... Por plantarte anoche. Debí ir, al menos para escucharte. Ya no importa. ¿Y no me vas a contar lo que me pensabas decir? ¿Y es para qué? Si vos me vas a decir que no. ¿Querías volver conmigo? Sí. Nicolás. Por favor, entiende. Yo he pasado por muchas cosas. No, sí. Sí, te entiendo. Te entiendo. Yo... Yo te entiendo. Bueno, esto es lo que quería saber. Yo quería volver contigo. ¿Tú no quieres volver conmigo? Fin de la historia. ¿Estás molesto? No, no estoy molesto. Estoy molesto. Simplemente creo que ya no... Ya no tenemos más de qué hablar. O sea que porque no vamos a volver, no podemos hablar. Bueno, no, sí, sí, claro. Claro que podemos conversar, sí. Pero... No sé de qué podemos conversar. Quizás hay algunas cosas que deberíamos entender de uno o del otro para ser más tranquilos. Está bien. Está bien. Conversemos. ¿Sí? Aunque creo que mejor vamos a otro lado, ¿sí? Y cuando llegue ese día... Un mensaje nada, ¿sí? ¡Vamos! Pensar que la primera vez que te vi fue a través de mi parabrisas. Eso te pasa por manejar tan rápido y tan mal. Sí, sí, lo reconozco. Pero tienes que reconocer que me comporté como un caballero. Te llevé a la clínica. Me quedé toda la noche contigo. Sí. Desde ese día me gustaste. Cuando me desperté estabas sentado, durmiendo. Sí, creo que... Creo que me demoré un poquito en darme cuenta de que yo te gustaba. ¿Un poquito? ¿Dos años? Yo pensé que tú... No sé, yo... Me gustaba, pero... Como amigo... No, no, no pensé que tú estabas... Enamorada. Estaba enamorada, sí. Estaba. Tú lo has dicho. ¿Cómo es la vida, no? Te voy a quedar lo que fuera por... Volver a vivir esos momentos contigo, Grace. Ser incapaz de volver a cometer los mismos errores. Ya deberíamos irnos, ¿no? Sí, creo que... Que se ha pasado la hora. Por esto que no. Fue bonito hablar contigo. Sí, sí, a mí también me... A mí también me parece bonito. ¿Nos vamos? Sí, sí. Vamos. ¿Te llevo a tu casa? Sí. 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 ¿Te puedo dar un abrazo? A ver, eso fue como... Como amigos. ¿Sí? Sí. No. Sí. Simplemente yo quisiera... Saber si me vas a querer... Es que me importa tu vida... Y yo quiero darte todo, todo lo que hay en mí. Es que me importa tu vida, y yo quiero darte todo, todo lo que hay en mí. Ángelito, buenas noches, qué bueno que estés aquí. La verdad te extraño tanto, sin ti no puedo seguir así. Es que me importa tu vida, y yo quiero darte todo, todo lo que hay en mí. Es que me importa tu vida, y yo quiero darte todo, todo lo que hay en mí. Y yo quiero darte todo, todo lo que hay en mí. Y yo quiero darte todo, todo lo que hay en mí. Y yo quiero darte todo, todo lo que hay en mí.